suscríbete a mi canal dale likes a mis videos te lo agradecería las personas se crean más y más problemas con las decisiones que toman su mundo entra cada vez más en conflicto hasta que todo explota y solamente ahí se puede ver la señal de la sanación o la señal que indica o el llamado de la sanación que te indica que hay que empezar a caminar por un nuevo camino va a haber miedos va a haber inseguridades va a haber temores porque es parte de nuestra naturaleza humana que cuando empezamos un camino nuevo tenemos miedo, tenemos temores es muy normal eso no estoy descubriendo nada que no sepamos todos autosabotaje, autoboycoto es esto mismo que estoy explicando de manera inconsciente con nuestras decisiones erráticas confusas con las cuales nos creamos más problemas y cuando van a pasar los problemas pero si con cada decisión que tomas con cada acción que vos hacés te estás creando más inconvenientes más problemas estás poniendo más tensión sobre la situación sobre tu vida sobre vos y eso va a explotar cuanto más tensión hay uno necesita poner más energía eso produce más desgaste y cuando todo explota o cuando se produce un gran bloqueo por supuesto que esto va a afectar tu nivel energético los canales por donde circula la energía en tu cuerpo energético va a afectar tus chakras que son los distribuidores de la energía y cuál es la solución empezar a entender el llamado que te está haciendo el universo las señales las señales vos estás generando tu propia crisis y la estás haciendo muy grande hasta que todo explote hasta que todo se diluya y ahí vas a poder ver la señal tu inconsciente está trabajando en tu favor aunque vos digas yo voy entendiendo lo que usted dice entonces usted dice que yo inconscientemente me genero más crisis más problemas porque estoy confuso porque no sé qué quiero porque estoy atorado porque estoy bloqueado y no puedo ver la salida y toda esta crisis que estoy generando va a hacer que todo explote o que yo un día pueda aumentar el nivel de conciencia y pueda percibir esta llamada del universo a un cambio sí es eso es eso más o menos es eso es eso cada uno lo puede interpretar con sus palabras nosotros nos autoboycoteamos y generamos más bloqueos más problemas más crisis más presión sobre nuestra vida sobre nosotros mismos presión negativa y queremos encontrar fuera dónde está la persona que nos está produciendo esto es esto el otro es el destino es el libro del destino en donde estoy inscrito yo como a una persona de que le van a pasar todas las cosas malas es la brujería es la magia es el universo es Dios es este es el otro me están castigando es brujería es tal persona son los envidiosos y en muchos casos es su inconsciente el que está creando porque usted toma decisiones que tienen raíz en el inconsciente su inconsciente está generando que usted tome decisiones completamente irracionales críticas autodestructivas boicot autoboycot estancamiento y todo eso lo va a llevar a una evolución porque cualquier paso o cualquier camino en la vida infernal de dolor donde se provoca mucho sufrimiento mental es un camino de aprendizaje entonces nosotros inconscientemente creamos que nuestro mundo se sature para que todo explote para poder ver así un nuevo camino todo un mundo se tiene que destruir para comenzar un mundo nuevo una vida que no funciona que está estancada que está bloqueada donde yo tomo decisiones cada vez menos felices menos plenas menos profundas esa vida se debe destruir para que yo pueda comenzar una nueva vida se debe destruir mi manera de ver de amar de pensar de sentir entonces ahí yo tengo la posibilidad de recibir el llamado el llamado de la de la sanación esto está en el mito en el mito del héroe entonces estoy intentando aplicar el mito del héroe aplicado a la magia a la sanación al trabajo del sanador entonces tú tú despiertas tú ves la señal y despiertas y dices recibí una revelación estoy recibiendo ayuda sobrenatural o los seres de luz o un mentor o una persona medicina me ha hecho ver con claridad que todo lo que estaba haciendo lo único que estaba haciendo era autocolapsarme destruir mi vida destruir mi energía ahora empiezo a sintonizar con el llamado con el con el llamado del universo con la señal del universo mientras no comprenda este paso voy a rechazar ese llamado entonces voy a seguir alimentando las construcciones en mi vida energéticas psicológicas emocionales que solamente van a propiciar el estancamiento es fácil de explicar o sea perdón creo que está explicado muy sencillo y que creo que puede ser muy fácil de entender y de aplicarlo en la vida de uno porque eventualmente estas cosas nos pasan varias veces en la vida de los seres humanos y si no nos pasaron o ya nos pasó no significa que no nos pueda pasar pero si estamos preparados en el nivel de conciencia adecuado vamos a entender vamos a captar conciencia